Cada semana en el fútbol es un nuevo entreno o partido, en donde se dejan de plasmar estadísticas y videos del progreso de cada jugador. Diariamente nos hacemos la pregunta, ¿dónde está el récord histórico de los jugadores? Hoy queremos que conozcas nuestro plan pro para jugadores, y así lo anterior será sólo un problema del pasado. No dejes de contarle tu historia al mundo. Descarga nuestra app Valoa para encontrar toda la información en la pantalla principal y únete a la lista de espera.